O Sayoclip, de Correos de Chile, es la forma más práctica para escribir. Y también la más moderna. Trae estampillas para diez cartas y está siempre a mano. Puede comprarlo en todo el comercio y sus cartas a cualquier punto del país llegarán así de rápido. ¡Enciélate desde cualquier buzón! ¡Mira, llegó carta! Escríbale usted también a sus amigos. Sayoclip, Correos de Chile, cada día más cerca de usted.